Hoy el Señor Resucitó Y de la muerte Nos salvó Alegría y paz Hermanos Que el Señor Resucitó Porque espero Dios lo libró Y de la muerte Nos salvó Alegría y paz Hermanos Que el Señor Resucitó El pueblo En el Vida encontró La esclavitud Ya terminó Alegría y paz Hermanos Que el Señor Resucitó Alegría y paz Hermanos Que el Señor Resucitó Y es verdad Hermanos El pueblo en él La plenitud encontró Por eso En Jesucristo Hemos encontrado La Pascua La vida La resurrección Por ello celebramos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la fuerza Y el poder De Cristo Resucitado Estén con ustedes Y con tu Espíritu No pudiéramos Proclamar A Dios Como aquel Que nos ayuda Como aquel Que es Cristo Para nosotros Por eso El canto Del Señor Tempiedad Es Expresión Reconocimiento Del poder De Dios De su ayuda Y su presencia Con nosotros Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Nos lleve A la vida Eterna Amén Por el mundo Y por la paz Señor Tenpiedad Por el pan Por el amor Señor Tenpiedad Por los niños Y los hombres Cristo Tenpiedad Por aquellos Que no aman Cristo Tenpiedad Señor Tenpiedad Piedad De nosotros Señor Tenpiedad Piedad De nosotros Piedad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra La paz A los hombres Que ama El Señor Por tu inmensa Gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo Del Padre Tú Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú Que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestra súplica Tú Que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque solo Tú eres Santo Solo Tú Señor Solo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Que por el Misterio Pascual Realizaste La alianza En la Reconciliación Humana Concédenos Imitar En nuestra Vida Lo que en Esta fiesta Celebra Nuestra fe Por nuestro Señor Jesucristo Que vive Y reina Por los Siglos De los Siglos Amén Lectura De los Hechos De los Apóstoles Mientras Hablaban Al pueblo Pedro Y Juan Se les Presentaron Los sacerdotes El Comandante De la Guardia Del Templo Y los Saduceos Contrariados De que Estuvieran Enseñando Al pueblo Y de que Anunciaran Que la Resurrección De los Muertos Quedaba Demostrada En Jesús Y se Apoderaron De ellos Y los Pusieron Bajo Custodia Hasta El día Siguiente Pues Ya Era Tarde Pero Muchos De los Que Escucharon La Predicación Creyeron Y el Número De los Creyentes Llegó A Cerca De Cinco Mil Hombres Al día Siguiente Se Reunieron Los Jefes De Los Judíos Los Ancianos Y Los Escribas Que Había En Jerusalén También Estaban Presentes El Sumo Sacerdote Anás Caifás Juan Y Alejandro Y Todos Los Que Pertenecían A Las Familias De Los Sumos Sacerdotes Colocaron A Pedro Y A Juan En El Medio Y Comenzaron A Interrogarlos Con Que Poder O En Nombre De Quien Hicieron Eso Y Pedro Lleno Del Espíritu Santo Les Dijo Jefes Del Pueblo Y Ancianos Del Sanedrín Puesto Que Nos Toman Declaración Para Averiguar Como Ha Recibido Este Hombre Inválido El Beneficio De La Curación Sépanlo Todos Ustedes Y Todo El Pueblo De Israel Que Ha Sido Por La Invocación Del Nombre De Jesucristo Nazareno Ustedes Lo Crucificaron Pero Dios Lo Resucitó Entre Los Muertos Y Gracias A Él Este Hombre Se Presenta Sano Ante Ustedes Jesús Es La Piedra Que Ustedes Los Arquitectos Desecharon Y Que Ahora Resulta Ser La Piedra Angular De Ningún Otro Se Obtiene La Salvación No Existe Bajo El Cielo Otra Person Cuyo Nombre Pueda Salvarnos Palabra De Dios Te Alabamos Señor La Piedra Que Desecharon Los Arquitectos Es Ahora La Piedra Angular La Piedra Que Desecharon Los Arquitectos Es Ahora La Piedra Angular Da Gracias Al Señor Porque Es Bueno Porque Es Eterna Su Misericordia Diga La Casa De Israel Eterna Es Su Misericordia Digan Los Fieles Del Señor Eterna Es Su Misericordia La Piedra Que Desecharon Los Arquitectos Es Ahora La Piedra Angular La Piedra Que Desecharon Los Arquitectos Es Ahora La Piedra Angular Es El Señor Quien Lo Ha Hecho Ha Sido Un Milagro Patente La Piedra Que Desecharon Los Arquitectos Es Ahora La Piedra Angular Este Es El Día En Que Actúa El Señor Sea Nuestra Alegría Y Nuestro Gozo Señor Danos La Salvación Señor Danos Prosperidad La Piedra Que Desecharon Los Arquitectos Es Ahora La Piedra Angular Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Os Bendecimos Desde La Casa Del Señor El Señor Es Dios Él Nos Ilumina La Piedra Que Desecharon Los Arquitectos Es Ahora La Piedra Angular De Reina Reina Ya güç ram 2021 En اط un других en mi vida reina, reina ya, en mi vida reina, reina ya, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, de Cana de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Los otros le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y tomaron la barca, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús, no le reconocían. Jesús entonces les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? Entonces, ellos le dijeron que no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y de seguro encontrarán. La echaron, pues, a ese lado y era tanta la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces, aquel discípulo que Jesús tanto amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, tan pronto oyó que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa y se tiró al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de cien metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra. Vieron que había allí pescado puesto sobre brazas y que también había pan. Jesús les dijo, traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran ciento cincuenta y tres. Y con ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero bien sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió. Y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me contaba no hace días un hombre que algún día sus padres lo llamaron y le dijeron, hijo, venga, necesitamos hablar con usted muy seriamente. Él entonces compareció ante ellos y les dijo, bueno, papá, mamá, aquí estoy. Y de repente, ese papá y esa mamá le dijeron, hijo, queremos decirte una cosa. Hasta hoy eres nuestro hijo. Queremos desederarte. No queremos reconocerte más. Tú eres una vergüenza para nosotros. Todo lo que escuchamos y todo lo que tú haces nos tiene en vergüenza. Tú no eres de nuestra familia. Tú no llevas esta sangre. Tú contradices totalmente lo que te hemos enseñado. Tú eres una vergüenza para nosotros. Por eso no queremos que sepan más de nosotros. Y nosotros tampoco queremos saber nada de ti. Por eso, adiós. Desaparécete de entre nosotros. No cuentes con nada de nosotros. ¿Se imaginan ustedes el impacto de ese hombre? Ese hombre sufrió un sacudón que realmente le despertó en gran parte de su tozudez, de sus locuras, de sus tonterías, de sus medianías, de su falta de interés para ser miembro de esa familia. Cuando yo lo escuché, créanme, yo me fui a orar un rato. Oré por él, pensé en él, pero me pregunté, Señor, ¿no tendrías tú que decirme lo mismo a mí? ¿No tendrías tú que decirme, mira, tú no pareces hijo del Padre, no pareces hijo de Dios, no pareces hijo de María, no pareces hermano mío, tú no pareces de esta familia católica cristiana, tú te portas como un pagano, más aún, tú contradices totalmente todo lo que el Evangelio te enseña y te dice. Por lo tanto, vete, no te reconozco, no quiero saber nada de ti. Yo creo, Señor, que lo podrías hacer y no tendría nada que decir, porque serías justo por mis desfachateces, tonterías, pecados y bajezas. ¿Por qué les comento yo esto? Porque la oración con la cual iniciamos la misa, ¿qué decía? Señor, concédenos imitar lo que estamos celebrando. Es decir, concédenos poner por obra esto tan grande que estamos viviendo, que es la Pascua, la Resurrección, la vida nueva. Y el problema es que yo sigo en el pecado, en la medianía, en la tristeza, en el aburrimiento, en el estrés, en el cansancio, en la criticadera, en el nunca estar feliz, en el no mostrar que la fe me afecta para nada. Es la verdad de muchos de nosotros. Por eso, la palabra de Dios hoy viene a sacudirnos y a enseñarnos a estar en Pascua. Y créanme, no lo digo yo, yo soy tan poca cosa, soy como una mera hierba del camino. Pero es que quien lo dice es nada más ni nada menos que el Papa Francisco, quien en su carta de la evangelización dice lo siguiente, en el número 6, a mí me preocupa una cosa, y es que muchos cristianos se han quedado en cuaresma y no han dado la trascendencia de la Pascua. No viven la Pascua. Es decir, nos quedamos siempre en esa situación constante de que mañana me convierto, después me convierto, en cuaresma permanente, en revisión de pecado, pero no salgo, sigo en el pantanero, sigo caído, sigo en la suciedad, no estoy en purificación, es decir, no doy el paso a la vida nueva de la resurrección. Tiene razón el Papa, permanecemos sin vida nueva, sin resurrección. Cristo sigue muerto para muchos de nosotros, no ha resucitado. La palabra de Dios hoy trae dos ejemplos clarísimos. La primera es, porque yo no soy capaz de reconocer al Señor. Como los discípulos que al comienzo no reconocieron al Señor, pensaron que era un pescador más, que era tal vez un jefe de pescadores, que sabía más que ellos, y entonces no lo reconocen al comienzo. Muchos de nosotros no tenemos la mirada para estar con Cristo, mirarlo resucitado. Murió, sí, pero es que resucitó. Por eso la cruz para nosotros es cruz gloriosa. Por eso para nosotros la cruz no es como el puñal, o no es como el cadalso de Jesús. No, es que Jesús rompió el poder maléfico, el poder fatídico de la cruz, y la convirtió en trono de amor, la convirtió en trono de entrega. Venció el poder de la cruz y de la muerte. Por eso Jesús está resucitado. Él ha quebrantado el poder del pecado y de la muerte. Por eso quien vive en pecado y en muerte está en gran parte negando el poder de la resurrección. Esa es una primera muestra que nos da la palabra de Dios hoy. Pero hay una segunda, y es, Pedro y Juan, con tal de defender la resurrección de Cristo, son capaces de ir a la cárcel, sí, de ser apresados por la fe. En cambio nosotros somos tan poco resonantes que la gente ni siquiera sabe si creemos o no creemos. Y por lo tanto, pues ni siquiera combaten la fe, porque ni siquiera la exponemos. Estamos muy lejos de esa resiedumbre de Pedro y Juan que saben ir a la cárcel con tal de decir, él está vivo y lo seguimos a él. Por eso entonces, hoy pidamosle al Señor, nos resucite, nos dé la Pascua, nos haga seres luminosos de la Pascua, nos dé la luz de la resurrección. Y el Evangelio de hoy tiene un pasaje que algún autor comenta muy bellamente y no debemos dejar pasar de largo. Y es, ese autor habla del chef divino. Ya sabemos lo que es un chef, ¿verdad? Es aquel que sirve en cocina, que sabe de alimentos, que prepara muy bien y que sirve muy bien. ¿No les parece a ustedes que en el Evangelio de hoy Jesús es un chef divino? Alguien ha dicho, es Dios de delantal. Porque dice el Evangelio que cuando los discípulos salen y llegan a la playa, encuentran que hay un fogón con brazas encendidas, pan y pescado. ¿Quién lo preparó? Jesús. ¿Y quién les dice, vengan, tomen, coman? Jesús, chef divino. Dios de delantal que nos cautiva. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que sirve. Es el Dios que da su vida por nosotros. Es el Dios que nos ofrece pan y vino, como Jesús ofreció pescado y pan a sus discípulos. Por eso, Jesús, te amamos cada día más. Y por eso nos queremos entregar cada día más y más a ti. Y sobre todo, reconocer que nosotros a veces, ¿cuántos hay que somos tan perezosos para hacer cualquier cosa? Que nos parece rebajarnos si tenemos que lavar, si tenemos que servir, si tenemos que ayudar en cocina, si tenemos que arreglar casa y nos parece que somos esclavos. Cuando Jesús es capaz de ser chef divino para enseñarnos también a servir con humildad, a manchar estas manos de carbón, de leña, de tierra, de lodo, con tal de servir y hacer felices a los hermanos. Qué cautivados estamos por ti, Jesús. ¿Cómo tenemos que estar enamorados de ti que nos das tanta enseñanza? Primero, que no nos quitas la herencia cristiana a pesar de ser tan malos hijos. Segundo, que nos das el ejemplo de quien vive en la resurrección como los discípulos hoy, Pedro y Juan. Y sobre todo, que eres el chef divino, que sigues ofreciendo para nosotros la mesa del amor, la mesa de la alegría, que eres para nosotros cordero divino, pan, fuerza, sangre derramada por nosotros y puesta en la mesa del altar para nutrirnos en nuestra fe cada día y siempre. Esta es la Pascua, es fiesta de alegría y de amor. Oh, Jesús, a tu corazón confío mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. Oh, Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh, Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente, más confía. Más confía. Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza bondadoso Padre en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias Padre porque tú eres el Dios de los vivientes que nos llamaste a la vida y quieres que gocemos de una felicidad eterna. Tú resucitaste a Jesucristo de entre los muertos el primero entre todos y le diste una vida nueva. A nosotros nos has prometido lo mismo una vida sin fin sin penas ni dolores. Por eso Padre estamos contentos y te damos gracias y nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar tu gloria diciendo santo, 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 santo Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosanna 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 bendito nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre del Señor Hosanna Hosanna bendito nuestro Dios en verdad que eres santo Señor y eres siempre bueno con nosotros tú muestras a todos tu ternura nosotros te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo Él quiso venir al mundo porque los hombres te habíamos abandonado por el pecado y Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres Padre de todos nosotros y nos amáramos los unos a los otros y Él nos congrega ahora en torno a esta mesa santa porque quiere que hagamos lo mismo que Él antes hizo Padre bueno por la fuerza del Espíritu Santo dígnate santificar estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo porque Él aquella tarde antes de morir por nosotros mientras cenaba con los discípulos tomó pan dio gracias y se lo dio diciendo tomad y comed todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a los discípulos y dijo tomad y bebed todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús Jesús está vivo es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo su sangre me sana y sacia mi alma por eso padre santo estamos ante ti y recordamos lleno de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos en este santo sacrificio que él dejó a la iglesia renovamos su muerte y su resurrección padre santo te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu hijo amado él aceptó libremente la muerte por nosotros y tú lo resucitaste y él vive siempre junto a ti y camina también con nosotros y vendrá lleno de gloria al fin del mundo tú nos llamas padre para que con alegría recibamos de esta mesa el cuerpo de Cristo concédenos que fortificados con la virtud de este pan de vida te agrademos cada día más y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad acuérdate Señor del Papa Francisco de nuestros obispos ayuda a todos los que queremos ser tus discípulos para que trabajemos por la paz y la alegría de nuestro mundo acuérdate también de nuestros hermanos que ya durmieron en la paz de Cristo admítelos a contemplar la luz de tu rostro y a todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María San José y todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos con Él por toda la eternidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y llenos de alegría porque somos hijos de Dios elevando nuestra pregaria nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Padre que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos la paz de Dios la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado el pecado del mundo danos 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 la paz danos 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 la paz y aquí el cordero de Dios es Cristo el que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor yo no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén mi Dios está vivo él no está muerto mi Dios está vivo él no está muerto mi Dios está vivo él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma lo siento lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oremos Protege, Padre, a quienes has salvado con tu amor constante Para que los redimidos por la pasión de tu Hijo Se alegren en su resurrección por Cristo nuestro Señor Amén Qué bueno haber participado en la Eucaristía en este primer viernes de mes Que precisamente nos acerca más y más A este amor inmenso del Cordero de Dios Que desde su corazón derrama para nosotros amor, gracia y vida Saludos, gratitud a todos los que nos ven A través del canal TV Familia en toda Venezuela Este canal, ustedes lo pueden ver en Colombia A través del Claro TV, canal 906 Direct TV, canal 117 Movistar TV, canal 132 A todos los que nos escuchan en toda Colombia a través de Radio María En Medellín a través de Amén Radio En Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Tele Aguadas Y a todos los que nos ven en redes sociales A través de YouTube, en Canal de la Arquidiócesis de Manizales Y en Facebook Y los que reciben esta Eucaristía a través del WhatsApp Donde nos llegan cientos de mensajes Que tanto agradecemos Nos unimos en oración por todos ustedes Gratitud a todos los que en Estados Unidos y México Hacen relación también de unirse en esta Eucaristía Para todos, la bendición, la gracia y el amor del Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Reina del cielo, alégrate Alégrate María Porque el Señor resucitó Aleluya Reina del cielo, alégrate Alegrate María Porque el Señor resucitó Aleluya 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 Aleluya